Música Moralmente, tienen que saber, allí yo me quiero. Con esa gente no tengo nada que buscar, me voy a buscar en donde haya. Entonces, aquí de eso no hay, no hay. Esa gente de aquí que me pongan donde haya, bueno, pero aquí no hay. Lo que hay es lealtad y dignidad con un social. Otra cosa a la que me quiero referir, el uso de mi nombre. Mi nombre es de ustedes, de mi pueblo. Allá en Anzuategui, que pusieron una casa, Magia León, a mí me da pena, pero yo no. Bueno, mi nombre, para todo lo bueno, que lo quieran utilizar, está la orden. Pero no se puede utilizar mi nombre, yo soy del equipo, yo soy del movimiento, para amedretar a alguien, para amenazar a alguien. A mí me respalda la señora María León, porque nosotros usamos el nombre de un planeta para algo bueno. Y el nombre de cada uno, y cada una de ustedes, pueden estar seguras que lo vamos a usar para algo bueno, para las listas. Para votar con Chávez, para acompañar a Chávez, pero no para ningún manejo. Quiero advertir eso, porque, ah, no, yo soy del equipo de la señora María León, entonces puedo faltarle el respeto a alguien, o gritar a alguien, o amenazar. Que amenaza puedo ser yo, la única fuerza que yo tengo es moral. Más nada. No tengo más. Porque he recibido denuncias, como por ejemplo, que una gente la mandaron a votar de su trabajo, porque yo había recomendado que la votaran, y una persona firmó esto, que yo había recomendado que la votaran. Eso no lo haré yo, jamás, yo soy una mujer de principio. El empleo de la gente para mí es sagrado. Yo soy proletaria. A mí jamás la voy a hacer. Y le voy a decir, tengo de testigo a la gente de mi mujer, que era el PONAMO. Cuando el presidente Chávez me encargó del PONAMO, que venía de la Cuarta República, yo solamente destituí al equipo directivo, porque, pues, no era otro gobierno, solo los 9-9, y tenían que salir y poner la nueva directiva. El resto de los trabajadores eran todos adecuados y colegiados. Yo no despedí a nadie. Y les voy a decir la satisfacción que tuve cuando se recogieron la firma para aquellos que querían sacar a Chávez, ¿se acuerdan? Y del referente. En mis trabajadores, voy a decirlo así, en mis trabajadoras, nadie firmó contra el presidente, y venía de Abre y de Puebla. Ya los había ganado. Me siento orgullosa de eso. Los había ganado. Bueno, estas cosas, para que se tenga clave que no estamos constituyendo una corriente, porque yo aspiro ningún beneficio personal, absolutamente. Y los que están conmigo no deben aspirar ningún beneficio personal. Todos los sacrificamos. ¿A quién? Al pueblo y a Chávez. Todos los que tengamos que hacer, sin duda, sin titube. Entonces, fíjense. Nosotros hemos asumido dos tareas principales. Una, dar a conocer el proyecto de Hugo Chávez. Muy bien. ¿Saben? Los cinco grandes objetivos históricos. ¿Qué debemos hacer con esos objetivos? Adecuarlos a nuestra comunidad. Es decir, yo me toco el objetivo que dice, mejorar un millón de viviendas. En los próximos seis años. Y allí coloco un proyecto para el mejoramiento de las viviendas de mi barrio. Y les envío eso. Lo pueden enviar por los papelitos del pueblo. Yo lo hago llegar. O se lo pueden enviar directamente a Miraflores. Porque Chávez está pidiendo que se le dé concreción, contenido a cada uno de los objetivos estratégicos y generales. Hay gente que lo estudia y da idea. No, no es solo idea. Hay que hacer el proyecto. Que hacemos un proyecto, no todo lo técnico que debiera ser. Bueno, aquí en Ciencia y Tecnología, la licenciada Marjorie ha ofrecido que en la dirección de Ciencia y Tecnología se pueden mejorar los proyectos que tengamos. Pero si no, lo mandamos así. Porque lo importante es que Chávez vea que fuimos capaces de tomar su proyecto y llevarlo hasta el ambulatorio. Hay que mejorar el ambulatorio. Aquí hay un objetivo que tiene que ver con la salud. Hay que mejorar la calle. También hay que mejorar el vertedero. Aquí están las medidas sanitarias. Hay que mejorar la escuela. Cabe aquí. Es decir, que en este proyecto caben todas las actividades. El Comité General, el Jefe Rafael Urdaneta, ¿cabe aquí? Cabe. Porque ¿qué nos manda él? A defender y realzar nuestros valores patrios, nuestra historia. Entonces también ese proyecto se lo mandamos a Chávez porque también cabe aquí. El de nuestros camaradas que tienen el Comité Berruecos allá en Caguas para exaltar la figura de Sucre. ¿Cabe aquí? Claro que cabe. Y todos los que ustedes tengan. Aquí ustedes le buscan en dónde cabe y allí. Lo toman, encabezan su proyecto y lo mandan. Mi comandante, nosotros queremos que en base al punto tal del proyecto se desarrolle este proyecto en mi comunidad. Como el que me mandaron los camaradas del sur de Aragua sobre la producción de leche y queso. Todo eso tiene que llegarle antes de diciembre a Hugo Chávez. Para que él pasa esa información al Ministerio de Planificación y en febrero, cuando él vaya a asumir nuevamente la presidencia de la República, ahí va todo el plan elaborado por su pueblo, por su pueblo en Anzuate, en Monara, en Aragua, en Bolívar, en Zulia, en toda parte. Eso es un sueño. Eso no había sucedido en este país. Los planes los hacían allá en oficina. Quiénes los técnicos, así como lo hicieron el candidato de la MUD, se lo hicieron 60 tecnócratas de Ecuador. Eso antes era así, pero ahora con Chávez. El plan lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. Fíjense una cosa. El hecho de que no lo hagamos es como desperdiciar las oportunidades que la vida y la historia nos están regalando. Esta es una oportunidad de que el pueblo decida, de que el pueblo planifique, de que el pueblo se ponga a pensar en un plan. Cuando hacíamos nosotros planes en nuestra vida, yo viví siempre lo que Dios quiso hoy. En cambio ahora pensamos en planificar, porque Chávez nos llama a ser los que comunicamos el país.